Hola, buenas tardes. El Departamento de Geomagnetismo y Exploración Geofísica del Instituto de Geofísica les da la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos esta vez de tener un seminario tan elegante que va a ser impartido por el doctor Víctor Alberto Ramos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Les voy a hacer una breve reseña para realmente entrar en materia de este distinguido personaje. Entonces, solo voy a mencionar algunos puntos claves que espero no omitir, algunos que sean realmente importantes. El doctor Víctor Alberto Ramos se doctoró en geología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y tuvo la maestría en fotointerpretación en geología en Delf, Holanda, así como la licenciatura en geología en la misma facultad. Tiene una muy nutrida producción científica, es autórico autor de numerosas publicaciones, tanto en revistas y libros internacionales y nacionales. Es editor al menos de una decena de libros científicos internacionales. Sus investigaciones están centradas principalmente en la evolución de la tectónica de la cordillera de los Andes y del basamento de América del Sur. Ha sido docente universitario en la Universidad de Buenos Aires desde 1971 y actualmente es profesor titular plenario de geotectónica y tectónica andina de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, es fundador y es el actual director del laboratorio de tectónica andina de esa universidad. Ha recibido numerosos premios y distinciones, de los cuales solamente voy a mencionar un manojo en orden cronológico. En 1993 fue designado como miembro honorario de la Geological Society of America. En 1998 fue miembro honorario, seleccionado como miembro honorario de la Third World Academy of Sciences. En 2002, académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba, Argentina. En 2009 recibió el premio Fundación Bunge Born a la investigación científica y en ese mismo año recibió el premio Herbert Thomas de la Sociedad Geológica de Chile. A partir de 2010 es miembro de la National Academy of Sciences en Estados Unidos y en 2012 le dieron el reconocimiento como miembro titular correspondiente de la Academia Brasileña de Ciencias. Fue en el año de 2010 cuando recibió el premio México 2013 de Ciencia y Tecnología. Aquí voy a abundar un poquito. Este premio lo recibió y fue elegido entre 48 candidatos de 15 países y este premio es entregado a partir de 1990 por el gobierno mexicano a investigadores extranjeros de Iberoamérica que contribuyen al avance del conocimiento científico universal y desarrollo tecnológico, así como la formación de recursos humanos de alto nivel. Cabe resaltar que es la primera vez desde 1990 que este premio se le otorga a alguien que realiza investigación en ciencias de la tierra, en geosciencias. Por eso estamos de manteles largos al recibirlo aquí en este auditorio. Y en 2014 recibió este reconocimiento de académico titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires. Este es solamente un manojito de todos los reconocimientos que tiene por su trayectoria y corto aquí para darle la bienvenida al doctor Víctor Alberto Ramos que va a presentar su plática, la tectónica de los Andes, nuevos y viejos paradigmas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar agradezco las palabras acá de la señora jefa del instituto, pero eso me da una responsabilidad más para lo que vamos a comentar ahora. Bueno, para mí siempre es un placer venir a México. A pesar de que ustedes a veces no tienen conciencia, compartimos muchas cosas en lo que es la evolución geológica de México con la evolución geológica de los Andes. Ustedes tuvieron un periodo andino, ustedes tienen toda una serie de fenómenos de solución horizontal, tienen todos los fenómenos extensionales después de la solución horizontal. Y yo creo que el tema que elegí para hablarles acá hoy es porque, viendo qué es lo que ocurre en los Andes, creo que pueden inspirarse o pueden ver qué cantidad de cosas en comunes tenemos en esa evolución. Y puse viejos y nuevos paradigmas porque algunas cosas son más novedosas y otras vuelven a ocurrir lo que ocurre muchas veces en geología. Las cosas más revolucionarias que escuchamos ahora ya las dijo alguien antes y en este caso van a ver que gran parte de algunos de los paradigmas actuales que le parecen como grandes novedades, ya el profesor Bill Dickinson lo enseñaba en su curso de tectónica de placas en 1976 cuando estaba en la Universidad de Stanford. Entonces van a ver que le hago un pequeño homenaje a Dickinson porque realmente admiro su obra y vemos que estamos haciendo una vuelta elíptica y estamos cayendo nuevamente en las cosas que él ya venía proponiendo cuando estaba en la Universidad de Stanford. Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de la charla? Básicamente vamos a comparar el ciclo aerogénico que todo el mundo conoce, el ciclo de Wilson, que es el ciclo que está relacionado con la colisión de continentes o micocontinentes. Todo el mundo sabe que cuando se producen esas colisiones hay toda una serie de procesos concadenados que terminan nuevamente en un nuevo continente que se empieza a romper nuevamente. Ese ciclo de Wilson lo podemos ver acá, básicamente es bien conocido, se produce una anomalía estenoférica en medio de un supercontinente, se inicia un rifting, ese rifting pasa a una corteza transicional hasta formar corteza oceánica, cuando tenemos corteza oceánica tarde o temprano tiene que ser subducido y esa subducción tarde o temprano termina con una nueva colisión. Esto es bien conocido, esto lo propusieron John Dewey y Kelvin Burke en 1974 y tomó su camino independiente, todo el mundo habla del ciclo de Dickinson. Lo que me gustaría hablar hoy es el ciclo orogénico andino, o sea, ¿por qué pongo énfasis en esto? Porque es un ciclo que no se produce con colisión alguna, o sea, tenemos que el mismo sistema de subducción produce toda una serie de etapas que termina nuevamente en la etapa inicial, o sea, este ciclo orogénico andino, es lo que insistía hace unos segundos atrás, que fue el que lo aprendí por primera vez en el año 76 del profesor Dickinson. Y cuando hablamos del ciclo orogénico andino tenemos que sacar, no vamos a hablar de la colisión de platos oceánicos, la colisión de microcontinentes y colisión de arco de islas, que esas cosas también ocurren en los Andes, o sea que es común que en ciertos sectores de los Andes, en ciertos momentos, tengamos la llegada de arcos de islas o colisión de plató y producen toda una serie de deformaciones. Hoy vamos a hablar exclusivamente de subducción del tipo andino sin intervención de ningún tipo de colisiones. Por eso vamos a dejar afuera todos los Andes del norte de América del Sur, básicamente de Ecuador, Colombia y Venezuela, porque esos Andes se han generado a partir de una serie de colisiones de arcos de islas, de plató oceánicos, y que llevaron a producir ese tipo de deformación. Lo que hoy vamos a hablar es dejar de lado esas colisiones y hablar del ciclo andino exclusivamente relacionado a la subducción. Y vamos a ver que ese ciclo andino relacionado a la subducción tiene momentos muy importantes, y esos momentos muy importantes es que se produce, en ciertas situaciones, subducción horizontal. Durante muchos años, digo muchos años, desde el año 83, que hemos descrito la primera subducción horizontal en los Andes, pensamos que había dos o tres a los máximos subducciones horizontales. Con la cantidad de estudios que se hicieron en los últimos 30 años, hemos visto que, más que una cosa anormal, poco frecuente, la subducción horizontal es una cosa común que ocurre continuamente. Entonces, hemos visto que zonas que actualmente tienen subducción normal han pasado por zonas de subducción horizontal, y eso no solamente ocurre desde el Cretácico hasta nuestros días, sino que tenemos en el registro geológico, en el Paleozoico, y algunas propuestas también en el Proterozoico. Quiere decir que lo que estamos aprendiendo ahora es que estas zonas de subducción horizontal han ido variando a través del tiempo. O sea, por ejemplo, las primeras dos grandes descritas son la zona peruana y la zona pampiana, que son dos grandes zonas actualmente de subducción horizontal. Pero lo que es interesante es que hay otras zonas, por ejemplo, la zona del altiplano, sur de Perú y norte de Bolivia, que han tenido su subducción horizontal. Cuando miramos también el altiplano sur y la puna, también han tenido su zona de subducción horizontal. Y cuando empezamos a poner toda la zona de subducción horizontal, vemos que este mapa no está del todo actualizado porque actualmente hay otros investigadores que han propuesto toda una serie de subducciones horizontales que llegan hasta Tierra del Fuego, en el sur de América del Sur. Entonces, creo que nos muestra esto, que si bien varían en edad, siempre tratamos de buscar algún tipo de ordenamiento temporal en esto, es difícil porque hay toda una onda de horizontalización hacia el sur, pero de golpe tenemos una que no obedece esa onda. Todavía no entendemos muy bien cuál es el mecanismo general que lleva a formar esas subducciones horizontales. Pero sí, lo que quiero afirmar es que es un fenómeno que en el cenozoico ha ocurrido casi en todo, desde Colombia hasta el sur de Tierra del Fuego, tuvimos subducción horizontal. O sea, es un hecho común y frecuente. Para tratar de ver los procesos que ocurren en esa zona de subducción horizontal, vamos a elegir dos áreas. Básicamente, un área en la parte norte, en Bolivia y norte de Argentina y Chile, y otra parte en la zona sur, donde tenemos el sur de Mendoza, y vamos a analizar qué tipo de procesos ocurren en esa área. Y acá quiero destacar una cosa que va contra lo que siempre se pensó que era cierto sentido común, o cierta intuición de lo que estaba ocurriendo. Siempre se relacionó, especialmente a través de los trabajos de Peter Molnar y otros colaboradores, de que la velocidad de convergencia era clave. Y intuitivamente uno ve que si uno aumenta la velocidad de convergencia, es más probable que se deformen malas cosas. Pero lo que quiero destacar, que todo esto que vamos a describir, ocurre cuando baja la velocidad de convergencia. Entonces ven aquí, el máximo se alcanza en este momento, y a partir de este momento empieza a bajar la velocidad de convergencia. O sea, que hay todo un tren de disminución de la velocidad de convergencia, y este tren que va de los 20 hasta los 0 millones de años, es el tiempo en que se levantan los Andes. O sea que, contrariamente a lo que parecía la indicación intuitiva de que aumentando la velocidad de convergencia íbamos a tener más deformación, vamos a ver que necesitamos algo más para deformar los Andes, y no solamente la velocidad de convergencia. Entonces, avancemos un poco más, y veamos que esa bajada de velocidad de convergencia es el momento donde se produce la mayor deformación y los Andes centrales alcanzan su máximo apogeo. Nos vamos a concentrar en esta parte sur de Bolivia, norte de Argentina y la parte de la letaña de Chile, porque en este sector es donde tenemos más explícitamente desarrollados todos los elementos de los Andes. En este sector tenemos un arco magmático bien desarrollado, este arco magmático que tenemos acá, tenemos un plató detrás del arco, o sea, un altiplanice que está como a 3.000, 4.000 metros de altura, tenemos al pie de eso una cordillera oriental, y al pie de la cordillera oriental toda una zona de fajas plegadas y corridas, que es todo este cinturón del sistema subandino, es muy importante este cinturón subandino, porque aquí se concentra la mayor producción petrolera que tiene Bolivia, tiene Argentina, y tiene Perú. O sea que, debido a ello hay muchos estudios que se han concentrado en conocer la evolución estructural y el timing, el tiempo, en que esa deformación se produjo. Para entender lo que pasa acá, tenemos que caer en un modelo, que es el modelo de Isaacs, es un modelo que fue propuesto en el año 88, publicado en el Journal of Geophysical Research, y es increíble cómo este modelo de una persona, que yo me saco el sombrero, es el excelente geofísico, pero jamás visitó los Andes, no hizo ningún trabajo de campo en la zona, sentado en su computadora se puso a pensar, ¿por qué tenemos un plató en altiplano Puna acá arriba, casi 3.000, 4.000 metros de altura? ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se puede explicar que se forma ese plató y después viene una intensa deformación en la parte subandina? Y él hizo este modelo y básicamente en el modelo, la clave del modelo, está que él necesitaba tener aquí abajo una litósfera muy, muy atenuada, él proponía casi un 10, 20% remanente de litósfera, o sea, que la cenósfera ascendía casi hasta tomar contacto con la corteza. Y el modelo estaba basado que si esto ocurría, por solo equilibrio isostático, teníamos el levantamiento termal de la Puna altiplano. Y no solamente ocurría eso, sino si el límite a estenósfera a litósfera está acá, el gradiente térmico que iba a tener y el flujo térmico que iba a tener en la parte superior iba a ser muy alto. Y si era muy alto, gran parte de la corteza inferior iba a tener un comportamiento dúctil. Y si esto sube, calienta la corteza inferior, tiene un comportamiento dúctil, sin necesidad de incrementar el esfuerzo, la misma fricción que teníamos antes va a producir la deformación y la expulsión de la corteza superior para formar el sistema subandino. El modelo era muy simple, o sea, estaba basado exclusivamente en querer explicar el levantamiento termal del altiplano y al explicar ese levantamiento termal debilitaba la corteza inferior por mayor flujo calórico y eso iba a producir el desarrollo de las fajas plegadas y corridas que tenemos en el sistema subandino. El modelo se iniciaba con un ascenso de la estenósfera y ese ascenso de la estenósfera hacía que la corteza inferior se contrajese, engrosara y expulsara la corteza superior. Ustedes no tienen conciencia de la cantidad de millones de dólares en investigación geológica y geofísica que originó este modelo. Desde el año 88 que se produjo, de varias universidades americanas, de la Universidad de Cornell, de la Universidad de Arizona, de varios centros de investigación alemán, franceses, ingleses, casi toda la comunidad geológica se volcó básicamente a los Andes centrales para ver si el modelo funcionaba. Y eso es lo más extraordinario del modelo, que este modelo fue una semilla que incentivó cualquier cantidad de investigaciones posteriores. Y vamos a ver ahora cómo ese modelo funciona. Vamos a tener unas pequeñas variaciones del modelo, pero básicamente la idea original de que estaba relacionado a un incremento de la posición de la estenósfera y el calentamiento de la corteza inferior para expulsar la corteza superior es absolutamente válida. Y vamos a tratar de hacer una rápida recorrida de cómo es la evolución geológica a nuestro conocimiento actual para ver qué es lo que está pasando en este sector de los Andes y que lo vamos a tomar como ejemplo para otras regiones también. Todo empezó a lo largo de los 28 millones de años cuando se inicia un nuevo ciclo de volcanismo en el margen continental. Este nuevo ciclo está relacionado a la ruptura de la placa de Farallones. La placa de Farallones era una placa que iba casi desde el sur de Chile hasta el norte de América del Sur y América Central y llegaba a América del Norte se quebró para formar se fragmentó para formar la placa de Cocos y la placa de Nazca. Ese momento de fragmentación cambió la dirección de convergencia de la placa de Farallones y se inició un ciclo de convergencia ortogonal al margen. Ese ciclo de convergencia ortogonal al margen produjo este arco volcánico que ustedes ven acá. Se inicia con un arco volcánico a los 28 o 25 millones de años después de esa ruptura y empieza un nuevo ciclo de calentamiento de la corteza. Cuando este ciclo se inicia tanto la corteza en su totalidad como el manto litosférico estaban fríos. La deshidratación de la losa oceánica empieza a producir material fundido y ese material fundido empieza a ascender. A medida que va ascendiendo ese material fundido va calentando el manto litosférico y a medida que va calentando el límite termal entre la astenófria y la litósfera comienza a ascender. Entonces cuando el arco empieza a tener cierto desarrollo como vemos en esta etapa de acá empieza a haber un mayor atenuamiento del manto litosférico. El manto litosférico la astenófera sube este de acá es un límite termal o sea es un límite de alrededor de los 1250 grados centígrados y ese límite depende del flujo calórico que tengamos en el sistema. Otra cosa interesante es que a medida que se va desarrollando el arco magmático ese arco magmático va avanzando la cantidad de material fundido es mayor hay primero un límite un frente de deshidratación que se produce en las serpentinas otro frente de deshidratación que se produce con los anfíboles y realmente se va generando una extensión hacia el este del arco. Cuando aumenta el flujo calórico se desarrollan transiciones frágiles y dúctiles entre la corteza inferior y la corteza superior y sin aumentar la compresión tengan presente que aquí nos está aumentando la velocidad de convergencia la misma fricción que había antes produce que estos niveles de detachment pueden empezar a estructurar la corteza superior pero todavía estamos lejos de lo que marcaba Brian Isaacs en su modelo. Vemos que está atenuándose esto de acá a su vez el apilamiento de esta parte de la corteza produce un engrosamiento cortical si comparamos esta corteza con esta esta es un poco más gruesa cuando la corteza se va engrosando el material residual que queda en el fondo de la cámara magmática es un residuo eclojítico empieza a fraccionar granate después de los 40 kilómetros de engrosamiento y eso ¿qué produce? que si empieza a fraccionar granate se producen eclojitas en la base de la corteza y la eclojita tiene una característica muy importante es una de las rocas más densas que conocemos una roca ultramáfica común tiene 2,3 2, perdón 4 3 2,8 2,9 3 tiene 3,25 3,3 una eclojita alcanza 3,5 3,6 3,7 o sea en una roca ultra básica por la presencia de granate y siendo una roca ultra básica tiene una densidad arriba de 3,5 si el manto litoférico tiene una densidad de 3,3 y el astenófono tiene una densidad promedio de 3,25 ¿qué ocurre? acá hay una inestabilidad gravitacional esto es mucho más denso que lo que está debajo y más denso todavía que la astenósfera no se cae ¿por qué? porque el manto litoférico es rígido lo mantiene lo está sosteniendo hace unos años hubo una tesis la tesis de Whitman que encontró una cosa rarísima y vamos a ver qué relación tiene con lo que estamos contando este es el altiplano en la parte de Bolivia es de la parte norte de Argentina y al sur del altiplano lo que es la parte de la puna en una corteza que tiene actualmente 70 a 80 kilómetros de espesor cortical o sea corteza sialica de 70 a 80 kilómetros empezó a aparecer basaltos basaltos del tipo O y B ¿qué es un basalto de tipo O y B? es oceánica el ambasal son basaltos como los de Hawái ¿qué hace una corteza de 70 a 80 kilómetros un basalto como el de Hawái? dicho en términos más simples estos basaltos de tipo O y B están indicando que la astenósfera encontró un camino en forma directa para llegar a la superficie cuando la astenósfera llega sin contaminación directamente hacia la superficie son los basaltos tipo O y B en los alrededores tenemos basaltos con cocarinos basaltos soníticos lo común en los Andes pero estos O y B estaban indicando de que algo estaba pasando en esa corteza que estaba llegando rocas de la astenósfera en forma directa a la superficie en su momento fue una gran discusión no entendíamos muy bien lo que pasaba y hoy día sabemos que este proceso de llegada directamente de la astenósfera está asociado a procesos de laminación incipiente ¿qué significa esto? que a medida que va aumentando el atonamiento cortical porque esto sigue aumentando y se incrementa el espesor de la corteza y eso lo vemos muy bien cuando observamos también la distribución de los volcanes hay una intensa distribución de los volcanes que arrancaron un periodo cercano al margen llegaron hasta los niveles más cercanos a la zona del antepaís y volvieron a retroceder hay todo un ciclo completo de unos 200-300 kilómetros de extensión que hace que el arco magmático migre hacia la parte interna y después retroceda y vemos las consecuencias de ese ciclo en primer lugar cuando estamos hablando de migraciones de 200-300 kilómetros necesitamos que la loza oceánica cambie su geometría necesitamos que se produja un retroceso de la cuña astenosférica hacia la parte del antepaís y se alcanza el máximo de ese retroceso aproximadamente entre los 17 y los 12 millones de años porque de golpe se interrumpe completamente el arco magmático la zona de deshidratación metasomatiza el manto litosférico pero no produce magmatismo porque no está en contacto con la cuña astenosférica la cuña astenosférica ha quedado mucho más hacia el este entonces caray ¿qué produce esto? bueno en primer lugar una al ponerse la loza horizontal la fricción aumenta la fricción entre la corte la corte entre la placa superior y la placa oceánica al aumentar la fricción se rompe todo el sistema se quibra todo el sistema previamente calentado se empieza a producir lo que se conoce como un broken foreland porque el foreland que antes no estaba roto empieza a romperse es lo que en Estados Unidos llaman la system rockies o sea el wind river thrust todas esas cosas se producen en este momento de subducción horizontal y cese del magmatismo hay numerosos estudios magmáticos que mostraron que toda esta variación y migraciones culmina en la parte más interna con grandes episodios riolíticos como ustedes pueden ver acá a los 2 o 3 millones de años y esto también se ve todo lo largo de este sector porque cuando se llega a la subducción horizontal esta subducción horizontal cuando pasa una cierta cantidad de kilómetros se piensa entre 300 350 kilómetros de subducción horizontal es lo máximo que una anomalía de flotabilidad puede producir esto colapsa y al colapsar por el peso de esta desalosa oceánica hay inyección de material caliente astenosférico donde anteriormente habíamos almacenado por metasomatismo cualquier cantidad de material hidratado que ahora en contacto con este material astenosférico comienza a fundirse rápidamente les llama la atención que aquí tenemos nuestro residuo ecologítico que hasta ahora no le pasaba nada pero ahora con este incremento de calor y aumento de la fusión en el momento que esta fusión o este ascenso de la astenosfera tome contacto con el residuo ecologítico se produce una serie de cambios muy importantes esos cambios se registran en el régimen de deformación pasamos de un régimen de deformación exclusivamente compresivo a un régimen extensional generalizado estos fueron los estudios que se realizaron de las fracturas de la neotectónica que tiene esta zona que demostró que está todo colapsando extensionalmente y en profundidad que ocurren que bueno esa inyección de la astenosfera caliente lo que está produciendo es una delaminación de la corteza inferior esa delaminación hace que parte de la corteza inferior se hunda con el residuo ecologítico y se incremente rápidamente la fusión de la corteza inferior y se produce esta gran cantidad de calderas que tienen composición reolítica y esto está asociado al proceso de delaminación esto no es un esquema es un cartoon que indica que esto podría pasar hay numerosos estudios geofísicos especialmente topografías sísmicas muy bien hechas por la Universidad de Arizona especialmente a cargo de Susan Beck y colaboradores que pudieron retratar la caída de estos bloques de litósfera se ven los bloques fríos de litósfera cayendo en la astenosfera o sea que esto que era una especie de interpretación geológica en los últimos años se ha convertido en una fotografía de lo que está ocurriendo realmente la Universidad de Cornell ha terminado un nuevo levantamiento de sísmica pasiva en el sur del altiplano o sur de la puna y ha encontrado nuevamente este tipo de bloques cayendo actualmente tenemos esto observado por la gente de Cornell por la gente de Arizona y también por la nunca me sale el nombre por el servicio de investigación científica de Alemania que tiene un nombre muy feo que son los que también pudieron retratar estos bloques de litósfera cayendo dentro de la astenófera le digo todo esto porque esto no es un modelo conceptual sino es un modelo basado en observaciones geofísicas que nos permiten detectar cómo es la forma el tamaño y las características de esa delaminación hoy día se conoce delaminación en muchos lados de los Andes a partir de este proyecto inicial en Bolivia sabemos que ocurre lo mismo en Perú ocurrió lo mismo posiblemente en Colombia ocurrió lo mismo en la parte centro de Argentina la delaminación es un proceso que ya se puede decir que es común y bien estudiado en diversos sectores de los Andes y básicamente el motor de esta delaminación es básicamente la inyección de material astenoférico caliente y en un manto metasomatizado pero no ocurriría si no tuviéramos un residuo ecologítico acá el residuo ecologítico es fundamental porque tenemos material de 3,5 3,6 o 3,7 de densidad con un fundido de 3,25 esa anomalía gravitacional produce que bloques enteros de material ecologítico caigan en la base de la de la aritósfera y se incorporan a la astenósfera esto si bien es muy novedoso todo el mundo está hablando de estas cosas en este momento ya había un geólogo estructural que fue mi profesor de geología estructural Dietrich Rueder que me enseñó a balancear perfiles estructurales que hace rato que venía trabajando en Bolivia y encontraba una cosa que le preocupaba muchísimo ¿qué es lo que le preocupaba a él? él es un excelente geólogo estructural trabajó muchos años para las compañías petroleras se retiró ya de la Universidad de Pensilveña donde dictaba clase de geología estructural y que hizo hizo numerosos perfiles estructurales en los Andes de Bolivia demostró que había 250 kilómetros de acortamiento en el sistema subandino y que cuando él hacía la restitución de esos 250 kilómetros de acortamiento en la corteza superior hacía eso y le faltaba corteza inferior porque balanceaba todo esto o sea toda la parte superior quedaba perfectamente balanceada pero aquí le faltaba corteza para que acompañe la restauración de la corteza superior y él calculó ese volumen dijo hay por lo menos 20% de corteza que me está faltando en este sector de acá y ese 20% de corteza lo describe dice que le está faltando y no sabe cómo explicarlo y eso es lo interesante de la propuesta de él que encontró fehacientemente que le estaba faltando corteza inferior pero no sabía realmente hacer algunas circulaciones pero realmente no entendía por qué por qué pasaba eso hoy día sabemos que esta corteza es el resultado de la delaminación cortical que tenemos por este proceso de empinamiento de la placa a su vez también el otro problema que tenía era que hacer con la litósfera acá él la doblaba pero todo el mundo sabe que la litósfera es absolutamente rígida es imposible doblarla así o sea que hoy sabemos que la litósfera que está faltando acá que la que él está faltando en este sector de aquí no es que se haya doblado sino que tuvimos un ascenso térmico de la litósfera tuvimos una remoción mecánica de bloques de litósfera producto de ese calentamiento gatillados por la mayor inclinación de la placa entonces realmente esta era la situación que utilizó Brian Axax en su modelo dijo señores aquí nos falta litósfera al faltarnos litósfera tenemos un levantamiento termal del altiplano y la puna yo me saco el sombrero por este trabajo porque a veces nos ocurre mucho en el campo de las ciencias de la tierra hay un geólogo estructural que es un experto en el sistema subandino es el asesor petrolero de primer nivel Dietrich Rueder fue el Carlos Gardel de la geología estructural durante muchos años y el que más sabía del tema pero Rueder me da la impresión que nunca miró realmente qué estaban haciendo en parte de los geofísicos en parte los petrólogos y todos los que desarrollaron y son forma independiente y ahora cuando uno mira un poco de vista histórico de punto de vista histórico ve que hay un montón de piezas que empiezan a encajar ah caray el problema que tenía Rueder lo explicamos viendo lo que hicieron los geofísicos y el problema que tienen los geofísicos lo podemos explicar mirando a los petrólogos y esto una pequeña conclusión que me gustaría dejarle a ustedes necesitamos formas interdisciplinarias porque los geofísicos saben mucho pero no lo saben todo los petrólogos son los reyes de la petrología pero tampoco si no se mezclan entre sí y no comparten ese conocimiento el conocimiento no avanza y acá me gustaría hacer una pequeña reflexión ese 20% de corteza que le faltaba a Rueder era insuficiente todavía para explicar la gran cantidad de corteza que nos está faltando por la laminación y hoy sabemos que hay otro fenómeno muy importante que es que Rueder como buen geólogo estructural nunca le dio demasiada importancia al fenómeno exógeno al fenómeno de la erosión hay numerosos estudios traje el de Willett acá pero hay varios otros que demuestran que si nosotros hacemos nuestra reconstrucción panimpástica de nuestras secciones estructurales teniendo en cuenta lo que se removió de la erosión este modelo que está hecho acá hasta el tiempo inicial tenemos este desarrollo en el tiempo final tenemos este desarrollo esta es la topografía que hubiera habido si no se hubiera erosionado el sistema todo este material que está decidido erosionado es que lo que forma el margen pasivo de Brasil del norte del norte de Uruguay de Argentina es hay numerosos estudios de circones detríticos que demuestran los grandes volúmenes de rocas que durante el mioceno han producido una intensa progradación del margen continental y ya hay gente que ha hecho un balance de lo que tenemos actualmente preservado el margen pasivo con la cantidad de material erosionado en los andes este estudio nos da una idea más cuantificada de cuánto desapareció de esto y hablaba que Rueda hablaba de 250 kilómetros de acortamiento hoy sabemos que hay cerca de 400 a 500 kilómetros de acortamiento entonces si hay mayor cantidad de acortamiento si volvemos a este esquema de Rueda sabemos que esto se acortó mucho más y tenemos todavía mucho más corteza que nos está faltando y eso está equilibrándose entonces con lo que sabemos de la erosión cortical y acá otro caso también que en forma absolutamente independiente acá aparece Kay 2003 pero el primer trabajo sobre este tema lo produjo en 1994 él encontraba esas rocas tipo O y B que llegaban a la superficie encontraba todo un magmatismo extraño que aparecía básicamente en la zona del Cerro Galán y llegó a la conclusión de que evidentemente la única forma de tener esos grandes volúmenes de material riolítico y material tipo O y B astenosférico combinado como fase póstuma de ese material riolítico era tener presente que estábamos en un fenómeno de laminación y ellos fueron los primeros en proponer de que la pérdida del material eclogítico más la parte de la base de la corteza podía explicar la gran cantidad de fusión que se producía en superficie y explicar así las características petrológicas que tenían las rocas que llegaban a superficie como ustedes ven estoy tratando de sumar cosas independientes para llegar al producto final evidentemente tiene absoluta razón esto de acá es muy parecido a la fotografía que tenemos producida por la tomografía sísmica cuando hizo esto no había ninguna tomografía sísmica realizada esto lo volvió a publicar en el año 2003 cuando vio la tomografía sísmica y si no vieron que tenía razón ocurre de esta forma pero no son los únicos que trabajan en forma independiente hay unos estudios isotópicos realizados en Bolivia básicamente estaban basados en un estudio del agua meteórica de Bolivia veían que la compusión isotópica de oxígeno de las aguas a 5200 metros o a 400 500 metros de altura era muy diferente cambiaba radicalmente la compusión isotópica del oxígeno entonces este era un señor que estaba estudiando los sistemas de aguas termales de donde venían si eran aguas meteóricas no eran absolutamente desvinculados el señor este era Gonfiantini pero eso fue tomado por otro grupo de geólogos que trabajaban en la secuencia sedimentaria del altiplano y que encontraron que en esas secuencias sedimentarias sinerogénicas había suelos había caliche había incrustaciones de carbonato de calcio que indicaban el desarrollo incipiente de suelos empezaron a ver las características isotópicas de ese calicho de esos carbonatos y encontraron que tenían características realmente bajas más positivas digamos de oxígeno 18 pero súbitamente cuando llegaban digamos entre 1700 y 3700 metros de altura perdón cuando seguían la secuencia sedimentaria encontraban la secuencia tenía unos 4 kilómetros de espesor cuando pasaban a la parte superior de la secuencia encontraban que había un brusco salto de su composición isotópica del oxígeno si uno relaciona ese salto con lo que mostramos anteriormente antes tenía relaciones bajas de golpes altas en estas relaciones estos autores fueron capaces de decir bueno señores aquí un salto casi de 2000 metros 2 kilómetros que se produce a los 6,3 millones de años porque tenían todas intercaladas en esto conocían la edad de los depósitos sinerogénicos interesantísimo porque esto es un estudio independiente es un estudio que está haciendo el estudio de las secuencias terciarias ve los isótopos de oxígeno de los carbonatos de secuencia terciaria y ve que hay un salto de 2 kilómetros producido alrededor de 1700 a 3700 metros el modelo de Isaacs con su ascenso termal predecía que 2 kilómetros por lo menos de ese levantamiento termal habían sido producidos por ascenso de la astenósfera entonces y aquí tenemos una cosa interesante ahora sabemos cuándo se produjo se produjo a los 6,3 millones de años y fue muy súbito porque venía creciendo lentamente este crecimiento lentamente de la altura es lo que se produce por cortamiento orogénico pero de golpe tenemos este salto este salto está asociado al levantamiento termal los estudios geofísicos que hicieron en esta zona permitieron observar de que había un fuerte atenuamiento esto es una tomografía sísmica había un fuerte atenuamiento litosférico que llegaba a las anomalías calóricas hasta la base del mojo y se podría decir que es uno de los últimos estudios este es básicamente hecho de un proyecto de la Universidad de Cornell donde estaba mostrando que había procesos de delaminación esto es lo que habíamos hablado de que teníamos esta delaminación cortical y parte también de remoción mecánica de la litósfera producida digamos entre los 6 y 0 millones de años esto produce el rápido ascenso de la superficie de la puna o del altiplano y a su vez inmediatamente después de esto se debilita totalmente la corteza inferior y tenemos el gran desarrollo del sistema subandino entonces el sistema subandino crece asociado en la parte póstuma de esta delaminación cortical y esto nos permite explicar por qué al inicio habíamos dicho de que cuando baja la velocidad de convergencia se produce toda la deformación y básicamente toda la deformación se produce cuando calentamos la corteza inferior la convertimos en una corteza dúctil y después todavía la delaminamos y esa delaminación quedó que ya no hay resistencia para la deformación y eso produce que en las etapas finales cuando la velocidad ha caído suficientemente independientemente de esa velocidad de convergencia tengamos una fuerte deformación estos modelos fueron acompañados también por modelación numérica hay un trabajo excelente que les recomiendo de Sobolet Viva Beiko publicado en Geology en el año 2005 donde ellos también incrementan la temperatura al incrementar la temperatura tiene un ascenso litosférico al tener un ascenso de la astenósfera eso produce una delaminación del material ecologítico este es el material ecologítico que está cayendo en la astenósfera esto nos muestra realmente que tanto en la zona del altiplano como en la parte de Sobolet el artículo la l Boden Gracias. 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 Y esto se está produciendo hoy día, o sea que es algo que nos está mostrando de que esa delaminación cortical que ha producido esas calderas está en este momento en plena actividad. Y sabemos que de laminación cortical, porque no me olvide mencionar, que en estas calderas fueron estudiadas por Hildred hace muchos años atrás, y varias tesis doctorales, y lo que les llamaba la atención de que todas las riolitas que formaban esas calderas tenían relaciones isotópicas de corteza inferior. Y ellos no entendían en su momento por qué se fundía la corteza inferior ni la corteza media superior. Casi gran parte del material era corteza inferior que llegaba a la superficie. Hoy sabemos que eso ocurre porque la delaminación de la corteza inferior es la primera que ocurre en nuestros fenómenos de gran cantidad de calor y gran cantidad de flujo termal. Y esto ha producido grandes volcanes como la erupción del Puyegüe, estas erupciones tienen columna piroclástica de hasta 15 kilómetros de altura, esas cenizas llegan hasta San Pablo, y lo digo por experiencia propia, porque estuve dos días sin poder volar a Buenos Aires en el aeropuerto de San Pablo debido a la ceniza del volcán Puyegüe. O sea que eso fue casi trágico porque junto conmigo había cualquier cantidad de brasileños que iban a ver el partido de Brasil y Argentina a Buenos Aires y nadie podía viajar, estaban queridos que irían a romper el aeropuerto casi porque ese día a la noche jugaban Argentina contra Brasil. Bueno, todo esto es lo que se ha conocido en los últimos años, hay bastante consenso en las cosas que les dije, que pueden leerlo en varias fuentes y todos más o menos están yéndose en la misma dirección. Pero últimamente hay una serie de trabajos que tratan de apuntar y por qué tenemos un ciclo en los Andes, por qué de golpe se pone la losa horizontal, por qué de golpe ocurren toda esta serie de procesos. Y por primera vez, porque siempre a eso le echan la culpa a la corteza oceánica, ¿cierto? Dice, vino la anomalía de flotabilidad a la corteza oceánica, un rich está llegando a la trinche y eso lo produce. Le quiero contar esto propuesto por Javier Quinteros, un alumno que se doctoró en Buenos Aires y está haciendo un postdoc en Potsdam, que por primera vez está tratando de buscar una explicación a esos ciclos orogénicos, como el ciclo de Dickinson, y que estos ciclos lo están desarrollando, bueno, había varias formas de explicarlo, una de ellas era el aumento del peso de los Andes, que se hacía que, imagínense que tiene una zona de subducción y una corteza fina tiene una cierta velocidad. Ahora, si ponen un gran peso, como la gran cantidad de corteza superior que se apiló en los Andes, ese peso producía un freno y disminuía la velocidad de la corteza oceánica. En este trabajo se muestra que eso es absolutamente imposible. El otro era buscar una forma distinta de explicar la zona de subducción horizontal y él se basó en una serie de premisas para hacer ese desarrollo. Se acepta que los cambios de la velocidad absoluta son los principales para el régimen tectónico, pero no son importantes los cambios de la velocidad de subducción. La aceleración que se produce en la ruptura de la flaca de Farallón, que se formó en dos placas, como he dicho anteriormente, inicia ese ciclo magmático. Pero lo interesante de la propuesta de este modelo es que durante los últimos 80 o 30 millones de años, la placa de Farallón tuvo una subducción oblicua. Y se produce el gran cambio porque al romperse entre la de Cocos y la de Nazca, es más ortogonal. Y este modelo, que por lo menos asume que lo que está controlando esto, es básicamente las diferentes zonas que tenemos debajo de la corteza, del manto. Él dice que hay un aumento de la viscosidad a los 410, y a un incremento aún mayor de los 660. Y lo interesante es que, asumiendo el gradiente termal, la viscosidad del manto superior, por encima de los 400 kilómetros, entre los 400 y los 600, calculando la fricción que tiene que producir la losa cuando se va introduciendo en el manto, hizo un modelo que por sí mismo explica, en este modelo parte a partir de los 25 o 26 millones de años, el modelo corre, nada más que utiliza la densidad de la litosfera oceánica, la fricción que produce con la placa superior, y la viscosidad que se atribuye por trabajos anteriores al manto superior, por encima de los 400, entre los 400 y 600 y por debajo de los 600. ¿Y qué es lo que encuentra eso? Esto es que, realmente, cuando hace esto, ese modelo puede predecir de que, al pasar de la parte superior del acerófono a los 400 kilómetros, empieza una gran dificultad en el descenso de la losa oceánica. Esa dificultad se hace máxima cuando llega a los 600, y finalmente produce una fuerte resistencia. Lo interesante de este modelo, que utiliza exclusivamente la viscosidad del manto como fuente principal de control, es que logra explicar por qué cae la velocidad y los pulsos de caída de velocidad. Acá hay un primer pulso, acá hay un segundo pulso. Este primer pulso se debe cuando pasa la astenófera a los 400 kilómetros, y este pulso se debe cuando llega a los 600 kilómetros. O sea, en forma absolutamente independiente, sin mirar lo que pasa arriba, puede explicar que este ciclo puede producir la desaceleración de la velocidad de convergencia, y representar, básicamente, lo que estamos viendo en el ciclo erogénico de Dickinson. Entonces, me gustaría terminar así con estas últimas reflexiones, diciendo que este ciclo, de acuerdo a estas nuevas propuestas, está controlado por la aceleración de la resistencia a la placa subducida, cuanto más rápido va la placa, más resistencia tiene, y cuando mayor viscosidad tiene, va frenando eso. Este ciclo es muy novedoso, está todavía siendo evaluado. Hay consenso general que la velocidad absoluta de la placa superior sigue siendo el principal control, y que necesitamos, para que esto sea exitoso, un debilitamiento, ese weakness de la corteza, y ese debilitamiento de la corteza se produce por la delaminación cortical. Y la delaminación cortical se produce porque tuvimos solución horizontal previa. Entonces, lo que estamos viendo es que es una combinación de procesos. Partes controladas por la corteza, necesitamos delaminación cortical, necesitamos subducción horizontal, y parte es la caída de esa velocidad que se produce por los obstáculos que encuentra la losa subducida cuando ingresa en el manto superior en sus diferentes zonas transicionales. Esto es básicamente lo que quería contar. Muchas gracias por haber recibido. Gracias.